Hola amigos, continuamos el estudio de la Escuela Sabática. Llegamos al martes 30 de julio, en la montaña rusa con Jesús. Hoy el capítulo es el capítulo 5, versículos 21 al 24 en la primera parte, luego 25 al 34 en la segunda, y luego terminamos de nuevo del 35 al 43 con la hija de Jairo. Bueno, básicamente tenemos a un dirigente, Jairo, que tradicionalmente no eran muy amigos de Jesús, que se acerca corriendo a Jesús y parece indicar justamente que está desesperado. El motivo es claramente y rápidamente desvelado porque su hija está agonizando, su hija está muriendo. Y en ese momento Jesús se acerca y camina, y le acompaña, decide acompañarlo hacia su casa. Pero en ese momento la historia se interrumpe en otro sándwich, de estos que aparecen en Marcos, este es el segundo que vemos, donde aparece la historia de Jairo, termina la historia de Jairo, pero en medio se interrumpe con la historia de la mujer que padecía de esa hemorragia durante 12 años. Es curioso, no se menciona la Escuela Sabática, no se destaca, pero la niña tenía 12 años, y estaba muriendo y la mujer llevaba 12 años sufriendo y también estaba como una especie de muerte social, en vida. Alguien que estaba contaminado como ella, pues considerada contaminada, no podía tocar a nadie, no podía participar de la sociedad, así que era una muerte en vida. Por eso cuando esta mujer toca el manto de Jesús y deposita toda su fe en ese toque, Jesús no simplemente la sana físicamente, sino que la restaura socialmente. Por eso pregunta públicamente quién me ha tocado, y cuando ella con miedo dice lo que ha ocurrido, ella la restaura públicamente, para que todo el mundo sepa que ha sido sanada. Así que la historia continúa después, llegando a casa de la hija de Jairo, que ya ha fallecido, aunque Jesús dice tranquilos que no está muerta, sino que duerme, y dice esas palabras cariñosas, talita kumi, que se traduce como cordero, corderito, imaginaos un término cariñoso para dirigirse a la niña, solo con los padres y sus tres discípulos más cercanos, y en ese momento se consuma el milagro de volver la vida a la niña. Así que en esta historia se devuelve la vida a dos mujeres, una mujer que llevaba 12 años muerta en vida, y una niña que con 12 años acaba de morir. Es fascinante cómo se muestra el poder de Jesús en estas historias, y como siempre aparece esa idea de que nadie revele quién es Jesús, que va manteniéndose durante toda la historia velado, aunque de una forma que es imposible de esconder.